Ayer cuando te vi Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo lograr en esas páginas del alma aquellas historias que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdí la calma, y la esperanza de ayer cuando te vi Quiero salir del barrio en donde caminan, y si no me das yo no tengo mano para andar ¿Cómo se parece que la vida es mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblando emoción, ayer cuando pasaste Y te hice decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo lograr en esas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdí la calma, y la esperanza de ayer cuando te vi ¿Cómo lograr en esas páginas del barrio en donde caminan? Si no me das, si no me das, llorando por tu baño para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¡Eu-me các alo'or! ¡Adiós! ¡Suscríbete!